Música Hola amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos a este video con las novedades para esta semana que bueno de momento son solamente para Panini Comics México y una de Editorial Salad, vamos a ver pero esta semana ya circula con en el bárbaro número 9 con la guerra de la serpiente parte 2 de 3 tiene un precio de 42 pesos y ahí estamos viendo la portada para la siguiente edición dentro de un mesecito y vamos a aprovechar a darles un pequeño vistazo, vamos a darle una ojeada en lo que adquirimos este ejemplar estamos viendo la verdad, está muy interesante este crossover, así que no se lo pierdan tenemos ahí la reseña a la primera parte aquí en nuestro canal de YouTube y bueno pues ya después estaremos dándole una reseña a este ejemplar también ya circula The League of Legends Set este título que recopila del 1 al 6 de esta miniserie completa en este tomo tiene un precio de 149 pesos y estamos viendo un poquito el interior, el arte se ve de lujo así que pues también para los fans de LOL no se lo pierdan y también ya circula Hitgear en la India este título tiene un precio de 109 pesos y recopila del número 9 al número 12 de la segunda temporada de la serie regular de Hitgear que contiene precisamente ahora este viaje de Hitgear en Mumbai ahí estamos viendo el interior de este título y pues no se lo pierdan para los fans de Hitgear esta semana nada más llegó el tomo número 11 Capitán América, el Soldado del Invierno parte 2 de la colección de novelas gráficas Marvel de Editorial Salvat este tomo recopila Capitán América 8 y 9 y el 11 y 14 ahí estamos viendo el lomo y el número de este tomo dentro de la colección 279.90 pesos pues que les parecieron estas novedades realmente pues agradece que sean poquitas también para esta semana de parte de Panini Comics México no vimos el nuevo de Conan de la espada salvaje de Conan no llegó a este punto de venta vamos a ver qué pasó por ahí a lo mejor va a llegar estos días porque bueno han estado también los envíos en los puestos de revistas que es a donde más se consiguen algunos ejemplares o al menos en la localidad donde estoy pues vamos a esperar a ver si para este miércoles o jueves tienen algún otro envío y a lo mejor ahí esté el de la espada salvaje de Conan bueno amigos la verdad cuídense mucho eso está muy feo también recuerden que si van por sus cómics lleven todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios lleven su cubrebocas, gafas o careta si todos en nuestros nubes se estaban como Batman estando en casa también para evitar contagios entre sus familiares lávense las manos como Poncio Pilato desinfectenselas como Joker sobre todo sigan saludando como en Wakanda mantengan su distancia cuídense mucho amigos y bueno no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro blogspot nos vemos en otro video bye bye b b b Gracias por ver el video.